Es que el equipo esté entre los primeros lugares y si el equipo está entre los primeros lugares y se puede convertir goles que ayuden a eso, bueno, bienvenido sea. Pero acá lo primordial va a ser mantener un equipo muy fuerte, un equipo que esté peleando en los primeros lugares. Lo hemos conseguido en esta primera fecha y bueno, esperemos el domingo sacar un buen resultado. El delantero ecuatoriano también habló de lo que le ha parecido el sistema del técnico Ricardo El Tuca Ferretti. Bueno, el sistema por ahí yo creo que te da muchas facilidades porque te permite tener mucha movilidad en lo que es la parte de arriba. Tener esta clase de jugadores en tu equipo por ahí te permite que las cosas sean mucho más fáciles. Yo creo que con el pasar de los partidos por ahí nos vamos a ir entendiendo mucho mejor. Todos los jugadores que están acá en Tigres podrían jugar fácilmente en Europa y en sus selecciones. La verdad es un equipo, un plantel muy bueno, un plantel que tiene grandes jugadores y bueno, nosotros tenemos que por ahí en los entrenamientos trabajar muy bien para después complicársela el cuerpo técnico. En los últimos días en la Sultana del Norte se han registrado temperaturas de entre 35 y 40 grados centígrados, algo que evidentemente le está costando a Ener Valencia. No, no, eso seguro me va a costar, me va a costar unas semanas más por ahí los entrenamientos me está costando un poco, pero bueno, estoy ahí tratando de ponerme a la par de mis compañeros. Me juego un poco en contra no hacer la pretemporada con mis compañeros, por ahí tuve dos semanas entrenando en la parte física acá, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar.